Bueno, bueno, les comenté que vamos a tener una historia, acabo ahí, una historia de la señora Nilda, que viene a denunciar a su ex marido. Vamos a dejar que ella nos explique todo lo que está pasando. La Nilda Ramírez, buenas tardes. Hola, ¿qué tal pelusa? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Yo ya vengo ya acá, viste que me cansé, demasiado ya luché, tengo dos hijas, mi marido me abandonó, o sea que en el 2007, él me abandonó. Y ahora él me sacó, vendió todito de mí la casa, pero yo sigo viviendo en la casa. Espera, vamos a ir despacito, no me cuentes todavía al final. ¿Vos te casás con él? Casadísimo. ¿Esa casa, ese terreno, cómo tienen, lo adquieren juntos o él ya tenía? No, el terreno él tenía, la vivienda construimos juntos ya. Ahí está el problema, Jorge, ahí empieza todo de vuelta. Sí. Ay, ay, ay. Sí, y cuando, o sea que el terreno estaba con una caseta. Después construimos el resto, pusimos ahí de material porque era caseta nomás. Y estuvimos ahí, él puso, ¿cómo era? El quinchado, todo. Y así. Y así pasaron los años. Pasaron los años. Y él después se va y te deja con las criaturas. Él después salió, se fue de la casa, yo me quedé con la criatura y después... ¿Nunca se cumplió como padre, nunca te pasó dinero? Sí, él pasó la prestación de eso, yo no me puedo quejar, él pasó la prestación, pero yo me quedé de la casa, después ya venían gente reclamándome que es su casa, viene ya el primer propietario diciendo que esa es su casa y que yo tengo que salir de ahí. Después yo salí, me fui al campo, así ya venían gente con sus cosas en la casa. Me llamaban los vecinos diciéndome, Julano, acá viene alguien a entrar ya en tu casa. ¿Cuánto tiempo viviste ahí? Yo ya estoy viviendo ahí 21 años en la casa, 21 años estoy viviendo. Terreno que era una caseta, ¿verdad? Y que después se construyó una casa linda. Sí, no. ¿Viste que allá los menonitas, allá el terreno ellos dan como comodato, comodato. Y el terreno estuvo como comodato, pero a su nombre, de mi ex marido. Y mi ex marido ahora es el intendente de mi ciudad. ¿De qué lugar? De Boquerón. Boquerón. Sí, él es el intendente. Pero cuando yo quiero hablar con él, yo trato, yo le dije varias veces, vamos a solucionar sin problema, pero siempre. Durante su campaña política me decía, no, yo te voy a comprar una casa, pero eso es para que yo no hable, para que yo no le haga escándalo. ¿Durante la campaña? Sí, durante la campaña. Ah, tranquilízate, esto termina y si yo gano vas a tener una casa. ¿Cuántos años tienen tus hijos? La mayor tiene 20 años y la menor tiene 15 años. ¿Y cómo una persona que es intendente, que vivió contigo tanto tiempo, tan casado, dijiste, puede dejar en la calle así a su hijo? Realmente me dejó en la calle. Teníamos en el papel del divorcio, en la disolución, quedó un vehículo. Yo leí todo ahí con los abogados, un vehículo, más 40 millones. Bueno, él se adjudicó todito con eso, se quedó todito. En la calle a mí me dejó. O sea, que ese vehículo y los 40 millones, ¿de dónde salieron? Y ese quedó, ese estaba en mi época de matrimonio. Sí, y en el divorcio quedó eso. ¿Y ustedes no tenían separación de bienes? No, no tenían. ¿Es todo de los dos, Freddy? De los dos. Totalmente. De los dos es muy injusto. ¿Y no hay un abogado que pueda ayudarte? Ah, yo ya gasté, no sé, muchísima plata tiramos ya. No sé si se cocina todo ahí entre ellos. Porque el abogado siempre tiene miedo. Ah, no, vamos a ser lentos, no podemos hacerle pasar escándalo. ¿Cómo se llama el intendente de Boquerón? Claudelino Rodas. Claudelino Rodas. Señor intendente Claudelino Rodas, usted tiene su derecho a réplica. Puede llamar al programa, podemos hacer un Zoom. Usted puede contarnos su historia, su lado de la historia. Pero esta mujer fue su esposa. Que aunque tengan el divorcio, tienen dos hijos. Y esta señora vive en esa casa hace 21 años. Todo le corresponde la mitad. La mitad, la mitad y la mitad. Señora Nilda, ¿estas denuncias están hechas en Filadelfia o están hechas acá? En el juzgado de Filadelfia. Pero tengo entendido que en Filadelfia es como tierra aparte. Lo que ellos hacen queda entre ellos. Todito entre ellos, se cocinan todo. No, porque es el intendente. No, porque mejor callate nomás. Claro, pero no es así la ley. Tiene que ser para todos igual. Me voy, reclamo ahí. ¿Y por qué no hablan, solucionan? Pero hablando con él no se puede. No me da solución. ¿Él volvió a ser pareja desde el año 2007? Él está en pareja. Está en pareja con él. ¿Y vos? Yo no. Yo no estoy en pareja. ¿Vos te quedaste con tus hijos a criarlos y sola? No. Yo voy a contar la parte de mi hija también. La nena, la de 15. Él ya quiso venir a estudiar acá en Asunción. Y entonces, ya que yo le dije, llévalo a tu hija, le trajo. Él tuvimos problemitas así con la nena. ¿Pero él por qué vino a Asunción? Él. ¿O con quién vino tu hija a Asunción? Está con la tía. Ah, con una tía. Sí, con una tía. Pero ella está muy bien. Está súper bien ella. Y la mayor está estudiando allá en Filadelfia. ¿La mayor lo que se quedó contigo? Sí. Ella está en la facultad ya allá. ¿Pero usted también vive en Filadelfia? Sí, yo vivo en la casa. Siempre. Yo nunca salí de la casa. Toda la vida estuve. ¿Y cómo hizo todo este tiempo cuando iban los nuevos dueños? No me pudieron sacar porque yo le decía, me traen documento, acá me presentan. Ahora yo tengo... A la señorita le pasé varios mensajes reclamándole. Me traen un documento donde costa. Porque yo no firmé nada. Porque ahí en la cooperativa, en la parte de terreno, se hizo la transferencia. Pero con mi... Yo estando casada... Él estaba casado, hizo la transferencia. ¿Vos estabas al tanto de eso, de la transferencia? ¿Usted tiraste después? No. No. ¿Cómo? Todo escondido. Todito. Todo escondido. Ahora, entonces, ¿cómo se da en hilda esta situación? Porque vos mencionaste que ustedes se divorcian. Aparentemente queda una relación buena, ponerle, porque vos decís que no te quejas, que se hacía cargo de las nenas. Sí, de las nenas. ¿En qué momento arranca esto de que él quiere vender la casa? Y ese surgió cuando él salió, en el 2010. En el 2010. Él empezó a hacer eso. Yo estaba 2007, 2008, no se hizo nada, 2009, nada. ¿Ya estaban separados ahí ustedes? ¿2007, 2008, 2010? ¿Tus nenas eran chicas todavía? Sí. La Natalia, la mayor, tenía seis años. Porque digamos, fue Sebastián que, bueno, no sé, cumplieron ya la mayoría de los hijos. Y él no tiene por qué mantener a la esposa, a su ex. Bueno, todo eso puede. Pero acá eran nenas. Eran nenas. Y el divorcio se inició en el 2010. El inicio del divorcio. ¿Y para ese 2010 ya estaba vendida la casa? No, ¿verdad? No. ¿En qué momento surge la venta de la casa entonces? Bueno, a mí me vino ya el nuevo dueño diciéndome, tu marido ya me vendió esta casa. ¿En qué año? Cuando eso, el primer dueño era el juez que estaba en Noilam, Fidelino Aquino. ¿El juez compró la casa? Sí, el juez. Donde yo ya no pude hablar mal, ahí yo me tuve que callar porque el juez compró. ¿Y después? Y después yo le di, ¿cómo vas a comprar? Y yo negocié todo ahí con él. Eso fue en el 2010, Nila. 2011. 2011. ¿Y qué pasa cuando después de que el juez va a tu casa, te dice, o no sé cómo se comunicó contigo y te dice... No, él se fue. Se fue en casa. Ah, se va a tu casa. Este ya es mi casa, no sé qué vas a hacer, yo te quiero dar un autito. ¿Y vos le llamás ahí a Claudelino, tu ex? No, yo las veces que le llamo a él, yo no sé. Véanse, arréglense, arréglate. ¿Pero quién te dijo yo te quiero dar un autito? El juez. ¿Y por qué el juez te va a dar un autito? Sí, y supuestamente por la casa. Pero si vos compras legalmente una casa, ¿por qué el nuevo dueño te va a tener que dar un auto? Sí, y después yo le dije ahí, ¿me presentás algún documento? No, eso nosotros así nomás luego, y te voy a traer cuando tenga tiempo. Pero no es así. Sí, no, es así. Hasta ahora ellos no me presentan ningún documento. Yo le pido a ellos, ellos se esquivan de mí cuando yo reclamo documentos. ¿Dónde costa que se vendió la casa? ¿Dónde yo estuve presente? ¿Yo firmé algún documento? Nada. Pero, Nilda, perdón, pero no me cierra algo que me estás diciendo. Se supone que la tierra tampoco es de tu ex marido porque pertenece a los menonitas o algo por el estilo. Sí, ahí es. Como dato, los menonitas así venden su terreno, como dato. ¿Pero qué quiere decir eso? Yo no creo que... ¿Tipo terreno fiscal? Que está, ellos disponen de su terreno. Bueno, vos compras... ¿Quién ellos disponen? Los menonitas, los menonitas. Ellos te dan, pero el título vos no tenés. Pero hoy en día ya hay título. Ya los terrenos, la mayoría de los terrenos ya tienen título. ¡Qué locura! Sí. ¡Qué inestabilidad! Lila, pero vos mencionaste en un momento que durante la campaña él sí te dijo, yo te voy a comprar otra casita. Sí, sí. Eso me hicieron para que yo no arme. Me imagino. Pero antes de la campaña, me imagino que en algún momento vos tuviste que tratar de comunicarte con él y decirle, che, ¿por qué querés vender esta casa? Nosotros estamos acá con tu hija de seis años y la otra de no sé cuánto. ¿Nunca hubo esa conversación? Yo, antes de la campaña, cuando él... O sea que cuando ya estábamos, ya sí, cuando ya se iba a cerrar la campaña política, ya él ya iba... O sea que ya iba a votar ya. Ahí yo le reclamé. Y él me dijo... ¿Antes de eso nunca? No, no le reclamé ahí porque estaba de aquí para allá, nunca lo atendía a su teléfono, porque estaba en la campaña política. Bueno, entonces un día yo le llamé y bueno, vamos a... Y después me dijo, y hay otra opción también, ¿por qué picó tu papá y eso no te mandan a hacer una casa? Y que yo le dé otra vez la casa. ¿En qué cabeza te entra eso? Le dije que mis padres me tengan que construir una... Después de tanto tiempo. Una casa. Bueno, ¿y por qué venís hasta acá? Yo lo que reclamo es justicia, pelusa, que se saque toda luz. Esto porque a mí me cansa ya. Yo no sé a qué más reclamarle, dónde me voy, no me dan solución. Se hacen todo el tiempo tabú. No, hasta los abogados sí que le tienen miedo. Ah, no, eso va a ser terrible si no acercamos. No sé cómo lo que vamos a hacer. Él es el intendente, no podemos hacer esto. ¿Y qué tiene que ver? Él tiene que dar una casa digna a su familia. Porque los chicos cuando se van, no tienen vivienda. Estamos en la casa, pero ellos tienen todo miedo. Claro, porque en cualquier momento viene algo. Es un shock, Carlos. Es un shock que es constante. Se van con mamá. Mi mamá es de tercera edad. Ya muy cansada. Ya también a veces estos problemas que estamos pasando. Aquí viene la señora entonces, Nilda Ramírez. Viene a hacer una denuncia contra su ex marido, que es intendente de Boquerón, que la quiere dejar en la calle, según manifestaciones de ella. Esa casa vive ahí hace más de 20 años. Los hijos crecieron en esa casa, las dos nenas. Y está todo el tiempo con el miedo, porque cada tanto le aparece un nuevo dueño. Esta es la historia que presentamos hoy.